¡Vamos, vamos de agro rojo! 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 ¡Atención para el rojo, vamos todos a estar en el centro de la gente y un poco todo de verdad! ¡Soy el rojo! Y todo empieza con este bello letrero que hice para ver el partido de Toluca vs. Potros. ¡Me cago! Pues si te cagas hubieras pasado al baño. Te estoy diciendo chingada madre. Ahora grábale. ¡Churros! ¿Por qué te ríes, pendejo? ¿Quieres uno? ¡Ay, no era para mí! ¡No soy perro, pendejo! ¡Tú pelirrojo! ¡Furros! ¡Vamos, vamos de agro rojo! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Atención para el rojo, vamos todos a estar en el centro de la gente y un poco todo de verdad! ¡Soy el rojo, soy! ¡Soy el rojo, soy! ¡El rojo, soy yo! ¡Yo quiero mi churro, de amor! ¡Soy el rojo, soy yo! Aquí está tu churro. ¡Fórmense! Aquí está el tuyo. El tuyo. ¡Churros! ¡Tú pelirrojo, ten! ¡Churros! 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 ¡Tú pelirrojo, ten! ¡Tien el tuyo! Logrado. ¡El camión hasta su puta madre! ¡¿Qué hago aquí, caraja madre?! ¡Bájenme! Mejor me voy arriba, dicen que seguro. ¡Ay, bájenme! ¡No quemes tus cohetes! Ahora que pasa Bájenme Pa' que Pa' que No quemes tus cohetes Ya Tus cohetes ya no Pa' que Nomás quemas tus cohetes y vas a ver Vamos rumbo al estadio Con un putero de trágico Despacio Chup Agüemo Agárrense Ahí estoy bien guapo No mames Puta trailer culero Es ese humo Tus cohetes Te dije que no quemaras tus cohetes Te vas a quemar Pareces niño chiquito ¿Cuál pasa? Te vas a quemar Salud Charly Mande ¿Qué estás? No Dame una cheta Güey ¿Qué no hay? Dame de la tira Ni mergas Lo que digan los demás Si no son carreras Si no son carreras Se van a caer Están re locos Ya me cansé Voy a descansar un rato Tenemos a Alejandra Guzmán Agárrate ¿Y ahora qué va a pasar? Ayúdenle Pendejos Nada más van sentados Canten Bueno ya canta tú sola Corre Ay corazón No digan groserías Eso si lo pueden decir Que no No a los niños No le digan groserías Y llegó la banda del rojo Toda animosa La bombonera Cual si fuera Peregrinación a la villa Ni que AMLO Ni que ocho cuartos Ayúdenle a cargar la bandera Ayúdenle Ay estás bien chichudo Ayúdenle a cargar la bandera Eso gordito Eso Eso gordito Dondeala bien Eso Nomás no tronen cohetes Ey No avientes piedras Y te vale verga la vida Pero mira nada más Qué bonitas banderas Decoradas Ojalá Ojalá Así hicieran sus tareas Préndate el flacucho Hombre Quítate niño Que te van a tirar Quítate Niño Te van a tirar Quítate Que no me dejas grabar Te quitas O te quito Coste Coste Ábrete a la verga Dale 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 Te agradezco profundamente hayas llegado hasta este punto del video Si te gustó No dudes en lanzarte a ver la continuación de este hermoso capítulo Un día con la banda del rojo Va a estar chingonsísimo Y si no me crees Ahí te dejo un adelanto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!